La Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana, organizará los días 13 y 14 de junio el curso El Viñedo y los Sentidos, una iniciativa formativa que se integra dentro de la oferta de cursos de verano de la institución educativa regional, y cuyos objetivos pasan por conocer la dimensión socioeconómica e impacto del viñedo sobre el medio rural, aproximarse al potencial cualitativo del mismo e introducirse en la evaluación sensorial del vino a través de su cata. Es por ello por lo que el curso contemplará varias charlas con catedráticos y profesores de la Universidad Regional, así como con profesionales ligados al mundo de la vitivinicultura desde distintos ámbitos, incorporándose en la jornada final un taller de cata que será dirigido por el sumiller Custodio López Amarra. Todas estas actividades se llevarán a cabo en Escuela de Catadores. Dirigido a estudiantes universitarios o de ciclos formativos de grado medio superior, así como a profesionales del sector vitivinícola o personas interesadas en la cultura del viñedo o del vino, la matriculación para el curso se extiende hasta el próximo 8 de junio, estipulándose una cuota de 40 euros. Las inscripciones se podrán formalizar en la web cursosdeverano.uclm.es o en las unidades de extensión universitaria de cada campus.